¡Oh, Dios! ¡Claraca, decí! ¡Ay, Dios! Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Lunes Santo Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Higno Dieron muerte al heredero. Su ovulación es haz de luz. Reina Dios desde el madero. Fulge el signo de la cruz. En los cielos contemplamos nuestra prenda tan locuaz, como símbolo divino de salud, de amor, de paz. Resplandece, brilla, avanza, oh estandarte del gran Rey, oh cruz única esperanza, y resumen de su ley. Que presidas nuestra suerte, cada cual con nuestra cruz, y en la hora de la muerte nos conduzcas a Jesús. Gloria al Padre con el Hijo, y el Espíritu de amor, las tres personas reciban por la cruz igual honor. Amén. Salmo 41 Antífona Exclamó Jesús, siento en mi alma angustias de muerte. Aguarden aquí y velen conmigo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día. Mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, y mi alma desfallece de tristeza, como marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el pullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón, y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos, por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Exclamó Jesús, siento en mi alma angustias de muerte. Aguarden aquí y velen conmigo. Cántico de Sirácide. Antífona. Ahora viene el juicio de este mundo. Ahora el Señor de este mundo va a ser arrojado fuera. Sálvanos, Dios del universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria, castigándolos a ellos. Para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos. Exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob, y dales su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad, y al templo de tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora viene el juicio de este mundo. Ahora el Señor de este mundo va a ser arrojado fuera. Salmo 18 Antífona Jesús, caudillo y consumador de la fe, sufrió con toda constancia la cruz, pasando por encima de su ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, caudillo y consumador de la fe, sufrió con toda constancia la cruz, pasando por encima de su ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Lectura breve. Responsorio breve. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. De entre toda raza, lengua, pueblo y nación. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Cántico evangélico. Antífona. Padre justo, si es verdad que el mundo no te ha conocido, yo sí te he conocido, y sé que tú me has enviado. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Padre justo, si es verdad que el mundo no te ha conocido, Yo sí te he conocido, y sé que tú me has enviado. Preces, acudamos a Cristo nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y dígamosle, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua Eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, elevado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oración Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza, y con la fuerza de la pasión de tu Hijo, levanta nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.